¿Qué significa soñar con sacarse alfileres de la garganta? Pues en este corto video te lo voy a explicar. Hola a todos, mi nombre es Juan David Arbeláez de SoñarSoñar.com y este canal de YouTube ha sido creado para interpretar el significado de tus sueños completamente gratis. Y si quieres que interpretemos un sueño para ti, entonces presta atención a este video y al final te explicaré cómo hacerlo. En el mundo de los sueños, la garganta y la boca tienen una simbología especial, pues representan el puente entre nuestros pensamientos y el mundo físico a través de la palabra. Así, cuando tragamos algo, significa que estamos dejar entrar algo a nuestra mente. Y del mismo modo, cuando hablamos, sacamos algo de nuestro interior. Esto simboliza lo que decimos o pensamos de los demás. Los alfileres, por otro lado, significan pequeñas cosas que son molestas y que siendo muchas, pueden lastimar y herir. Cuando te sacas alfileres de la garganta, esto simboliza que tengas cuidado con lo que dices. Tus palabras pueden volverse contra ti. Esto es, tal vez algo que le dices a otros, pero termina devolviéndose y va a ser muy difícil de arreglar. Guarda los secretos que sabes, guarda silencio y sé prudente. Recuerda que por la boca muere el pez. Mi nombre es Juan David Arbeláez y si quieres que interpretemos un sueño para ti, entonces dale me gusta a este video, suscríbete a nuestro canal y díjanos un resumen corto de tu sueño en los comentarios para que lo interpretemos. Compártenos por WhatsApp o Facebook con tus amigos y así podremos interpretar sus sueños también. Eso es todo por ahora. Nos vemos pronto. Suscríbanse y a soñar en grande. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.